Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis perfumes preferidos y mis perfumes terminados. Así que si os apetece saber qué perfumes considero que están muy bien y cuáles he terminado, quedar a ver el vídeo que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! El primer perfume que os muestro que he terminado ha sido este, sí, de Giorgio Armani, concretamente del taponcito negro. Esto huele, chicas, esto huele exquisito. Yo no sé muy bien explicar los olores ni la equivalencia ni todos los productos que tiene, pero huele, uff, un olor súper elegante, perdura muchísimo en el cuerpo, es como muy personal, súper exquisito. Yo sé que hay varias gamas con el taponcito de otros colores, pero este concretamente que yo he utilizado os lo recomiendo, que está genial. El siguiente perfume que también ha terminado ha sido este, de Chloé, que ya lo conoceréis todas. Primeramente lo que es el packaging, lo veo súper elegante, ¿Veis? Con su lacito. Es verdad que con el uso se va deteriorando, ¿Veis cómo se ha ido lo que es el dorador estropeando? Huele, huele como un olorcito, ¿Cómo lo diría yo? Como un olorcito empolvado, me gusta muchísimo, ya no queda nada. Es otro perfume que me gusta muchísimo, me lo regalaron, pero es verdad que en el Mercadona hay otro que es mucho más barato, que de todas conocéis, que se le asemeja mucho. Es verdad, en cuanto a intensidad, este a lo mejor es un poquito más intenso, pero claro, el precio es más desorbitado. Pero para algún regalo que tengáis en esta fiesta, la verdad que es un perfume que huele muy bien, muy personal, muy suavecito, a la vez dura bastante, así que es un perfume que sin duda os lo recomiendo. El siguiente perfume que también he terminado ha sido este, Lulú de Cacharel. Este es un clásico, yo lo he usado hace muchísimos años, pero bastante muchísimos años, cuando se puso de moda este Eau de Toilette de Lulú, de Cacharel. La verdad que huele muy bien, es un aroma que perdura muchísimo. Este es más intenso que el anterior que os he mostrado, ya no tiene nada. Huele muy bien, muy bien, muy bien. Es también como para personas con más atrevidas, que les gusten los olores potentes. Igual que el de Chloé es más flojito, este es más fuerte, más potente. Sin duda volveré a repetir con los tres, que eso no lo he comentado, los tres volvería a repetir, porque me gusta muchísimo. Si os dais cuenta, este es el formato de 50 ml, que es más o menos esa cantidad. Los precios no os lo estoy diciendo, pero os dejaré por pantalla. Este me gusta muchísimo, lo recomiendo si no lo habéis probado. Es verdad que es un olorcito mucho más intenso. Son los tres que os he mostrado, los tres perfumes, yo lo consideraría que son más adecuados para el invierno. A lo mejor este, este de Giorgio Armani, pues a lo mejor también me lo pondría en verano, pero el resto de los otros dos son sin duda perfumes para el invierno. Este concretamente es el último que he terminado, este es el Good Girl de Carolina Herrera, que sabéis todas que es un zapatito así de tacón tan precioso. Este es todo una maravilla de pack a y jean, esto no lo pienso tirar, esto como decoración es precioso. Es un perfume que dura muchísimo, es un perfume también yo considero de invierno. Aquí tenéis lo que es el logotipo de Carolina Herrera. El taconcito es divino, el aroma es floral, este me recuerda a mí un aroma más floral. Y la verdad, una maravilla para cualquier regalo, desde luego. O sea, si a la persona que le vayas a hacer el regalito le gustan los olores fuertes, intensos, con personalidad, sí, si queréis, a lo mejor una persona que le gustan los olores más sutiles, este es más fuertecito. También es un perfume para el invierno. Y sí, os lo recomiendo porque merece muchísimo la pena. Y nada más, hasta aquí mis perfumes terminados. Si os ha gustado el vídeo, si os ha dado ideas para regalar estas navidades, me doy por satisfecha. Y solamente os pido una cosita, que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se te olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!